Leandro Santoro, gracias por venir primero y gracias por tu paciencia. Una pregunta, ¿es negocio pelearse tanto con la justicia? No, no sé si es negocio, supongo que no. Negocio es llevarse bien con los poderosos siempre. Ahora, si vos tenés un compromiso electoral y si además llegaste a la conclusión que para poder gestionar necesitas estar libre de presiones corporativas, tal vez es lo que tengas que hacer, pero sin duda negocio no es. Negocio es hacer lo que quiere el poder económico, el poder mediático concentrado y obviamente eso generalmente reporta también al poder judicial. Vos decís que el poder judicial depende de eso, trabaja por eso. Porque la sensación que tiene la gente es cierto que la justicia es escasa, la gente se siente que no tiene justicia. El otro día hablamos con el fiscal Delgado y nos dijo lo mismo, la gente no tiene, no siente que esté representado a la justicia. Lo que pasa es que no sabemos si todos los jueces son como los de Comodoro Pi. En el interior hay jueces que la gente quiere y que trabajan bien y acá también digo, no sé si todo el mundo piensa que todos los jueces son terriblemente hijos de su madre. Sí, pero en todas las encuestas las mande a hacer quien las mande a hacer, la desconfianza en el poder judicial está siempre... Bueno, el poder político más. No es que el poder político son todos buenos y los jueces son todos malos. No, la diferencia es que al poder político vos cada dos años lo revalidás o lo cambiás frente que al poder judicial una vez que hiciste un tipo juez, generalmente se jubila juez. Esa es la diferencia. Sí, como vos tenés un dato importante para chequear con Leandro Santoro. ¿Estás jugando al mitario conmigo? No entiendo, yo no. No, lo que teníamos que ver es justamente con este tema que estaba diciendo Chiche de esta confrontación que viene con parte o gran parte del poder judicial. Y algunos dicen que la figura de Marcela Lozardo, la Ministra de Justicia, algunos están pensando si es la persona que corresponde tener en ese lugar justamente para esta pelea, esta disputa que se viene. Algunos están mirando al viceministro, a Mena, como posible reemplazante de Lozardo. Lozardo se va de embajador a los Estados Unidos, me dijeron. ¿Es cierto eso? No, no lo sé. Lozardo es una persona de la mayor confianza de Alberto Fernández. Las políticas que Marcela Lozardo lleva adelante son las políticas que le instruye el Presidente de la Nación. Si mañana el Presidente de la Nación decide cambiar su estrategia judicial o su estrategia para con el poder judicial, dependerá de él cambiarla o no cambiarla. Pero yo no soy de los que le cargan las tintas a Marcela Lozardo por lo que sucede o por lo que deja de suceder. Porque quienes conocemos cómo funciona esa relación sabemos que Marcela y Alberto son lo mismo. En todo caso, si algo sucede o no sucede es porque es el Presidente el que... ¿Cristina la quiere a Lozardo? No te escuché, Chiche. ¿Cristina la quiere a Lozardo? No, yo no creo que Cristina personalice. Yo creo que Cristina lo que debe tener es una lectura de lo que sucede en la Argentina y cómo la justicia opera, no solamente en el ámbito judicial, sino en distintos ámbitos también. Y seguramente debe tener vocación de acelerar algunos cambios por las cosas que uno ha escuchado, por el alegato de ayer. Pero, como te decía, una cosa es discutir de políticas y otra cosa es personalizar y cargar las tintas sobre los nombres propios. A mí no me gusta eso. Yo no soy de los que creen que los problemas se deben a que los instrumenta tal o cual persona o que las soluciones incluso son gracias a que apareció tal o cual personaje en escena. Son siempre definiciones colectivas y definiciones políticas. Ahora, en general en estos momentos, el gobierno... ¿Qué imagen vos le ves? Chiche, te escucho re bajo. Estamos en el mismo estudio. Perdón, perdón. No, lo que pasa es que... Perdón, me voy a acercar. Porque no quería hacerlo mano a mano para respetarle la distancia social. Y por cada mano no te banco. ¿No tiene silla, crees silla? ¿Qué pasa? ¿Alguno que le traiga una silla a Chiche? No, no quiero silla. No quiero silla. No me quiero comprometer con vos. Digo, lo que quiero hacer es lo siguiente, realmente. En estos momentos, ¿cómo ves al gobierno por eso? No, yo lo veo mucho mejor y más después del discurso del primero de marzo. ¿Sí? Lo veo mucho mejor. A ver, lo del vacunatorio VIP o lo de las vacunaciones VIP fue un golpe para mí muy duro. Básicamente... No terminó. No, no terminó. Pero va contra nuestra cultura política. Nosotros somos el frente de todos, no el frente de alguno. Esto de que se salve cada uno por su cuenta es contrario a los principios que nosotros tenemos y contrario a nuestro contrato electoral. Así que a mí, en lo personal, hasta me avergonzó. Sí. Sin embargo, creo que el presidente salió... ¿Está vacunado vos? No. No, yo hice creo que algo parecido a lo que hiciste vos. Me anoté como voluntario. Ah, te metiste voluntario en la China China. No, en la China no, en la Alemana. En la Alemana. Pero tengo tan poca influencia que quedé en lista de espera, así que... No, yo a mí me vacunaron. A mí ni el placebo me pusieron. No, no sé si me vacunaron. Él no sabe todavía. No sé si tengo el placebo. Claro, yo también quería lo mismo, pero después cuando te dicen, si no te la dieron, te ponen la vacuna. No, pero no sé, porque eso va a ser entre los seis meses. Sí, bueno, yo no... Pero ahí ni siquiera quedó en la lista de espera. Quedé en la lista de espera. Tengo morir. O sea, ni siquiera... Un desastre. Un desastre, sí. Papá soy hipertenso, yo también estoy cagado por el virus, ¿viste? Estoy en todos lados. Pero sos joven, déjate joder. Los problemas los tenemos los viejos. Sí, sí, sí. Yo no me siento viejo, pero bueno. No, vos sos muy joven, pero... Y además ya demostraste que sos inmortal o indestructible, digamos. Ya no sé qué tocarme. Vos sos un dato interesante de las vacunas que salen... ¿Cuántas veces lo dimos por muerto, Chiche? Lo dimos por muerto, lo velamos y... Carajo. Chiche, un dato interesante que sale en el monitor del Ministerio de Salud de la vacuna. ¿Sabe qué porcentaje hay de vacunas entre mujeres y hombres de vacunados? Más mujeres que hombres. 65% mujeres, 35% hombres. Y bueno, algunas no teníamos que salir favorecidas. Sí, pero es mucha la diferencia, 65-35. Yo lo que digo es que el tema vacuna es un tema muy complicado políticamente. Horrible. Horrible. Y afecta a todos, ¿eh? A todos, a todos, a todos. A los jóvenes solamente del gobierno nacional. Ahí estaba viendo que aparecieron algunos vacunados jóvenes también del gobierno de la ciudad. En Jujuy pasa lo mismo. Pero tú, pero tú, a ver, acá no se salva a nadie. El problema es que no hay vacuna. Y toda vacuna que se haya entregado a alguien que no tenía que tenerlo, es una calamidad. Sí, además, a ver, primero es una transgresión ética. Y a mí lo que me preocupa mucho es que culturalmente se empiece a instalar en un sector de la sociedad que la política es una casta. Y yo toda la vida milité contra el concepto de la clase política. Bueno, pero es una casta. La vacuna te lo demuestra. ¿Cómo puede ser que hayan reboleado? Yo creo que no menos de 80.000 vacunas. Mirá, hay sectores que sí. Hay sectores que son parte del poder real, que se manejan como casta y como élite. Yo no soy parte de ninguna casta y a mí me formaron desde muy pibe en que la política, en todo caso, es vocación de servicio. O sea, a mí me dicen político. Obviamente, soy un político profesional, soy legislador. Pero yo me siento militante, o sea, yo no me siento parte de ninguna casta. Y cuando aparecen este tipo de acontecimientos que confirman la idea que hay una casta, es el momento donde peor me siento y donde más vergüenza siento por todo lo que significa y por todas las consecuencias culturales que esto puede tener. Al margen de las consecuencias sanitarias, para mí el problema cultural, el desprestigio de la política es terrible. ¿Por qué está tan preocupado el gobierno? A ver, el gobierno empezó la campaña el primero de marzo o el primero de enero, ya la empezó a, digamos, preocupar. ¿Por qué quiere subir al ring a Macri? Si Macri no tiene ninguna posibilidad. ¿Para no subirlo a la RETA? No, la RETA no tiene vocación de liderazgo. Por lo menos no la demostró hasta ahora. Fíjate las declaraciones del tipo. No, él tiene vocación de gestión, se muestra por abajo. Hasta ahora no ha mostrado vocación de liderazgo. Tiene más vocación de liderazgo, Patricia Bullrich. Y el sector del Macri... Sí, pero todos sabemos que el candidato es Rodríguez de la RETA. Yo no sé, ahí están... A ver, yo no me voy a meter el interno a otro partido. Los radicales también tienen vocación de poner un candidato propio. No es que el gobierno lo elige a Macri como adversario. Y sí, lo eligió. No, el tema es que ese espacio... Todos los días lo nombran a Macri. Macri es la culpa de todo. No, no. Ese espacio político tiene una impronta muy clara. O sea, Macri tiene un liderazgo así dentro de Juntos por el Cambio, que no es solamente político, sino también es moral, entre comillas, y cultural. El macrismo es una concepción de la política, de la relación de la sociedad con el Estado. No es solamente su presencia física, digamos, ¿no? Cambió en parte la cultura política de la Argentina. Mira, lo que fue el kirchnerismo por izquierda después de la crisis del 2001-2002, fue el macrismo por derecha. Y así como Néstor y Cristina son omnipresentes en el debate político argentino... Pero Macri es peronista. No, Macri no es peronista. Bueno, perdón. Macri es un conservador reaccionario. ¿El único monumento de la Ciudad de Buenos Aires cuando me hizo peronista? Sí, bueno, no es peronista. ¿Qué sé yo? No sé qué lo definirá. Podría haber sido peronista. Lo que te digo es que claramente es el referente de la derecha. Y es el tipo de la derecha... Bueno, muy bien. Ahora, ese ciclo político... Mirá, en el 83 se inició un ciclo político con el bipartidismo. 20 años después, eso explota. Ya se empezó a gritar con el Pacto de Olivos, la crisis del 2001-2002, resignificó el escenario político, hay un bifrentismo, un polo de centro izquierda, un polo de centro derecha, y ese ciclo político que está llegando también a sus 20 años de existencia, aún hoy sigue explicando las agrupaciones políticas y las construcciones discursivas. Pero salió Macri en el medio. ¿Quién? En el medio surgió Macri. No, Macri es la expresión política del polo de centro derecha. No, no sé, no sé. Para vos no, para mí sí. Sí, sí, está bien. A ver, de hecho sigue teniendo un liderazgo muy fuerte dentro de su propia fuerza política y sigue operando en la realidad con los tipos que... A ver, los cuadros mediáticos más influyentes del PRO le reportan todos a Macri. Fernando Iglesias, Patricia Bullrich, Waldo Wolf, inclusive sectores del radicalismo, Hernán Lombardi, son todos tipos que son protagonistas de la política argentina y su terminal política no es la RETA, es Macri. Con lo cual Macri sigue siendo... ¿Es la cara de la oposición hoy? A ver, es el líder de la oposición, es el tipo que más iniciativa tiene, aunque no aparezca. Es como Cristina, del otro lado. O sea, Cristina puede hablar o no hablar, pero tiene una omnipresencia, digamos, en nuestro espacio político indiscutible. Bueno, eso no depende de su voluntad, inclusive. Así se armó el sistema político y bueno, veremos cómo evoluciona. Bueno, ahora te pregunto, ¿un pronóstico para las próximas elecciones? ¿Complicado? A ver, sí, yo no soy optimista ni demagógico. Yo soy, por definición, los que son mis amigos míos lo saben, soy pesimista de la inteligencia y optimista de la voluntad. Siempre me pongo en esa posición, digamos, de pensar lo peor para enfrentar lo que viene. Y así lo pago en terapia. Pero creo que es una situación compleja. Creo que el gobierno va a hacer una buena elección porque las encuestas nos dan más o menos eso, nos dan bastante bien en todo el país, pero igual es medio feo hablar de encuestas electorales cuando sabemos que la situación socioeconómica es tan complicada. La vacuna, la vacuna es la clave. Primero, a ver, vos cagate de risa, Chiche. A la gente le preocupa mucho la vacuna, pero el tema de los precios, el tema del trabajo... La vacuna es lo que más le preocupa. Te lo digo yo como sensación de la calle. Sí, sí. Lo que pasa es que... Los precios ya sabemos que perdemos siempre. La vacuna es la clave. Yo creo que el proceso de vacunación, digamos, se va a ir acelerando con el tiempo y además creo que la economía se va a reactivar, con lo cual soy optimista desde la inteligencia y de los números, pero me parece que hay que ser muy humilde porque si vos venís y te sentás y decís no, ya tenemos... No sé, además, digamos, qué es lo que va a pasar. Los pronósticos, en este contexto de tanta volatilidad... Es muy complicado. Es muy complicado. Gracias, Leandro, un placer. Me oíste ahora, ¿sí? ¿Cómo? Me oíste. Pedime perdón por haberme dicho que soy inmortal, por favor. No, sos inmortal. No, no. Gracias, Leandro. Te quiero mucho.